Música Una gotita de agua, yo tengo mi corazón, yo tengo mi corazón Es una gotita de agua, liderando mi nación a la vida del planeta Es una gotita de agua, yo tengo mi nación a la vida del planeta Gotita de agua, mi corazón, para el planeta, todo mi amor Gotita de agua, mi corazón, para el planeta, todo mi amor Música Es una gotita de agua, yo tengo mi nación a la vida del planeta Es una gotita de agua, yo tengo mi nación a la vida del planeta en mi corazón, porque a mí me haces la vida y a mí me haces mi corazón. Mi gótica de agua, mi corazón, para el planeta, todo mi amor. Gótica de agua, mi corazón, para el planeta, todo mi amor. Gótica de agua, mi corazón, para el planeta, todo mi amor. Gótica de agua, mi corazón, para el planeta, todo mi amor.